Los niños pequeños en su etapa de exploración o en su afán de alcanzar cualquier cosa pueden provocar algún accidente en la cocina, por eso es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Empecemos por decirles que los sartenes calientes no se deben poner en las boquillas del borde porque son un alto riesgo para ellos, los cuchillos deben estar hacia la parte interna del mesón, todos los enchufes deben estar en un sitio donde ellos no lo alcancen ni siquiera en una banca, las bebidas calientes siempre deben estar soportadas sobre algo que no implique que se resbale o se deslice del mesón. Debemos de tener en cuenta que nosotros como adultos a veces no medimos las consecuencias de ellos como niños, entonces lo que para ellos no implica riesgo para nosotros sí y somos nosotros quienes evitamos o provocamos el riesgo de los accidentes en la cocina. Los niños pueden entrar a la cocina a partir del momento en que mamá sienta que ellos tienen la confianza para utilizar las cosas sin causarse daño. Un niño puede saber utilizar un cuchillo a los 6 años o puede llegar a los 10 sin saberlo utilizar porque sencillamente mamá nunca se lo entregó y nunca le enseñó cómo usarlo. La manera de nosotros explicarle a un niño cuando algo le puede causar daño es mostrándole qué puede pasar, entonces no se trata del viejo dicho de las abuelitas de déjelo que se queme para que aprenda, no. La idea es nosotros decirle esto está caliente y aproximarle la mano y dejar que él sienta el calor más no obviamente causarle un accidente. Mostrarle que el cuchillo tiene un lado donde tiene filo y que hay cosas que él no está en edad de coger todavía, de utilizar todavía. No es aislarlos del peligro, sino enseñarles las causales de riesgo que tiene si utilizan algo y que no están en edad de hacerlo todavía.